La alta actividad que registra el sol desde ayer vuelve a poner en riesgo los sistemas de comunicación terrestres. La Agencia de Meteorología Espacial de Estados Unidos informó que hoy se registra una fuerte tormenta magnética originada por una intensa llamarada solar. Por eso algunas rutas aéreas cercanas a los polos fueron desviadas como medida de precaución para evitar riesgos en los vuelos por alteración de los aparatos de comunicación. Las tormentas electromagnéticas que producen las llamaradas solares también tienen la capacidad de dañar las redes de transmisión de energía y los satélites de comunicaciones. Por eso existe el riesgo de que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico, en los sistemas de navegación por satélite y en la comunicación por radio. En las últimas 72 horas el sol ha lanzado más de una decena de intensas llamaradas.